Me alegra mucho verte de nuevo. Hoy tenemos un juego con temática clásica bastante fácil de usar. Tiene 20 linas de pago y cada rodillo está repleto de símbolos frutales. Se trata de Plenty of Fruits 20. ¡Vamos a verlo! Las ciruelas, cerezas, sandías y naranjas que se usan como símbolos del juego bailan. ¿Escuchaste bien? Los símbolos realmente bailan en la pantalla. Esta sin duda una característica interesante que se suma al juego. Si tu número de suerte resulta ser 7, entonces Plenty of Fruits 20 podría ser tu elección perfecta. Los 7s en el juego actúan como símbolos de comodín y aparecen a los rodillos con bastante regularidad. El único símbolo en el juego que triunfa sobre el 7 es el símbolo de la estrella. La única ganancia mayor en el juego se otorga a los jugadores que obtuvieron 5 estrellas en los rodillos al mismo tiempo. Esta combinación les da a los jugadores afortunados mil monedas que pueden cobrar o usar para seguir jugando. ¿Qué te pareció a ti? Plenty of Fruits 20 está en caliente casino listo para que puedas venir a probarnos. Cuando lo hagas déjanos tus comentarios en este video. ¡Hasta la próxima!